Sí, sí. Bueno, obviamente después de tres meses sin abrir las puertas, sin ingresos para nuestra actividad, hemos llegado a esta decisión, obviamente después de analizarla durante mucho tiempo y esperando permanentemente una reactivación. Bueno, ya cuando se permitió la apertura de los hoteles, el Paraná Hotel de Sacartín no abrió porque abrimos el Gran Hotel Paraná como para ver qué era lo que pasaba, sabiendo que no teníamos muchas expectativas, dado que al estar cerrada la provincia no tenemos mucha posibilidad de trabajo. Bueno, es así que... ¿Perdón? Exacto. ¿Cómo toman esta determinación? Porque, bueno, sabemos que es difícil, es una empresa que lleva muchos años aquí en la ciudad de Paraná, una empresa familiar, y tomar decisiones tampoco es fácil en este tiempo, ¿no? No, por supuesto. Bueno, tomamos la decisión porque tenemos que apostar a seguir viviendo como empresa y con los dos hoteles es prácticamente imposible. Entonces, decidimos seguir con el Gran Hotel, que por supuesto también la decisión es tratada de ver cómo siguen transcurriendo los acontecimientos, porque realmente nuestra actividad no tiene horizonte. Ya sabemos que es uno de los sectores más castigados por la pandemia y no tenemos horizonte en el sentido de que no hay posibilidades de una reactivación del trabajo en un plazo inmediato. El plazo puede ser bastante prolongado, es muy incierto, y eso es lo que más nos ha llevado a tomar esta decisión, que es muy incierto. O sea, se habla de que la lotería puede llegar a reactivarse en un término de un año y medio o dos. Y, bueno, durante tanto tiempo a nosotros nos resulta imposible mantener los dos hoteles abiertos. Para que por ahí tengamos una idea, si hablamos del Hotel Plaza Jardín, ¿cuántas plazas tenía? ¿Cuántos trabajadores? Sabemos que ustedes han decidido reubicar a algunos de ellos y a otros despedirlos, ¿no? Sí, el hotel tiene 52 habitaciones, teníamos 22 personas trabajando y 160 plazas. Una situación que también recordemos por lo que es la arquitectura de este edificio llegó a declararlo patrimonio histórico, ¿no? De la ciudad, ¿me equivoco? ¿O es así? Sí, sí, la fachada está declarada patrimonio de la ciudad. Sí, es un edificio muy antiguo. El diseño, el proyecto de este hotel fue hecho por el mismo arquitecto que diseñó, es que hizo el proyecto de la catedral, o sea, que data de la misma fecha, de fines del siglo pasado, es el arquitecto Ornaldi. La arquitectura realmente es muy exquisita, el hotel está muy bien conservado, la verdad que es precioso. Bueno, yo qué te puedo decir, ¿viste? Nací acá, yo nací acá, Karina, estoy en este momento en el hotel y nací en este hotel. O sea, que tengo toda mi vida acá, así que, bueno, no es mucho lo que yo pueda expresar sin caer en un pozo muy emotivo, ¿no? Por todo lo que significa para mí, para mi familia y para la familia del hotel. Mucha nostalgia, porque, bueno, hay que tomar decisiones, como lo decíamos, decisiones que no son fáciles. Entonces, ¿ustedes piensan vender esta propiedad? Quizás es una pregunta difícil, ¿no?, las que les estoy haciendo, pero a veces para que el otro hotel pueda seguir funcionando, quizás ustedes tengan que pensar también en poder inyectarle dinero. ¿Cómo ven la situación del gran hotel Paraná? Porque allí tienen muchos más plazas que lo que es este hotel Plaza Jardín. Sí, sí, la situación de, bueno, como dije, como expresé antes, es todo muy incierto. O sea, todos los que estamos en esta actividad sabemos los riesgos que estamos corriendo en cuanto al largo plazo de reactivación que tiene todo el sector del turismo, ¿no? Y con el gran hotel, bueno, la verdad que es una carga bastante pesada porque son muchos más empleados. Allí tenemos 40 empleados, 106 plazas, 106 habitaciones, perdón. Y de ese total, desde que estamos abiertos, hace aproximadamente 15 días, son 105 habitaciones libres y una ocupada, algunas noches dos, tres habitaciones ocupadas. Bueno, es obvio que así no nos podemos sostener, ¿no? Y en cuanto a la pregunta, respecto a que si venderíamos el hotel Paraná Plaza Jardín, sí, sí lo pondríamos a la venta, es uno de los planes ponerlo a la venta.